Saludo a mi, saludo a ustedes, posiciones de combate, jueces, pelea ¡Vamos, chavio, chavio! ¡Vamos! ¡Sigue! Tranquila, Topacio, mira, mira, ya se está levantando, mira ¡Vamos! ¡Valera! 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 Estás bien, ¿verdad? No te dieron duro. ¡Estás bien! ¿Viste que sí estaba listo para ganar? Más bien. Más bien. Más bien. Que no pudo pagar, igual más para ganar.